saludos cordiales saludos saluditos en esta ocasión nos encontramos rumbo a quesaltepeque nuevamente que les parece y por acá nos acompaña don benji bienvenido saludos mucho gusto aquí nuevamente saludándoles un accidente de tránsito barbaridad como que nos espera un tráfico al regreso no esperado tenemos opciones tenemos que ir hablando del volcán lo llevamos a ver una bonita propiedad que está en quesaltepeque pero calle al volcán que les parece así es que por ahí le vamos a seguir nos vamos a ir por ese lado porque el tráfico se va a poner interesante sobre todo porque hay un poste caído y espero que hayan quitado tienen que remover tienen que remover también el cabezal que está ahí verdad bueno aquí dice hacia salvadora hacia san suyatango que le parece que le parece que aquí estamos por la carretera que viene circula es un nuevo casi bypass que cruza desde que saltepeque hasta el debido pico pero tenemos estado pues el terreno que vamos a ver tiene la opción que tiene la bonita carretera pues está bastante bastante bonita esta vía de acceso hacia diferentes partes del país ahora claro esta es la que una carretera principal para que tiene salida para oriente y para occidente para ambos lugares tanto para santa ana como para sunzonate como para o pico o sea para varios lugares de hecho está la carretera actualizada para el tráfico pensado ya que es prohibido que el tráfico pensado suba a la carretera los chorros para cruzar para oriente entonces todo el tráfico que viene de acá ajuste la para oriente por acá sale o se van por al litoral esta es la vía de acceso principal que tienen ellos y nosotros vamos a ir a ver este terrenito que son más de 540 metros cuadrados un poquito más de 540 así es que bienvenido desde ya si usted está interesado en adquirir esta propiedad aquí cerca de esta vía de acceso tan importante puede comunicarse al 7 6 0 8 24 47 y con el mayor de los sagrados le estaremos dando mayor información por aquí es una zona bien bonita con nuevas construcciones vean ustedes tenemos fábricas tenemos residenciales una de esas residenciales muy bonita está por acá esa es una pero hay otras también adelante ya pasamos por ciudad marsella bueno salió que el camino es que el depillo del volcán porque ahí vamos a cruzar verdad si ahí correcto así es lo bonito de este terreno pues lo que voy presintiendo de que va a estar en una zona como fresca sí 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 correcto es una zona boscosa porque una vez uno agarra el depillo acá para el volcán y para arriba y todo es boscoso sí es verdad es fresco es una zona muy bonita según nos comenta acá bueno sí acá pero ahí tratando de enseñar que también hay gasolineras cerca así gasolín sí claro estamos a vea ya está a dos cuadras está alrededor de corinca para ir hacia y frente a redondel pues ahí hay centro comercial pollo campero que nos pague pollo campero por la publicidad hay gasolineras si una gasolinera aquí ya cruzamos en el depillo para el boquerón correctísimo aquí vamos lo que no saben que es el boquerón pues el volcán es un parque está en la cima del volcán de san salvador así es muy bonito y con un destino turístico pues bastante bonito verdad tienen restaurantes hay de todo un poquito por estos lados bueno por acá vamos a conocer nos traen por primera vez por ahí nos van a avisar cuando ya vayamos llegando en unos pocos minutitos estaremos llegando hasta nuestro destino yo recuerdo que en una ocasión hace ya varios años vine a un evento por estos rumbos a un lugar muy muy bonito la verdad es una zona preciosísima aquí vamos a entrar ok ya llegamos rápido rapidísimo más de lo que creíamos bueno aquí hemos llegado a nuestro destino este es el acceso privado que tiene la propiedad vamos a ingresar y esta es la calle que continúa hacia el volcán de san salvador al lugar conocido como el boquerón un lugar turístico con muchos restaurantes aquí muy bonito muy bonito la verdad aquí vamos a ingresar todo esto donde estamos ya pasando todo esto es parte de la propiedad todo todo esto son 20 metros de frente por 27 metros de fondo incluida esta casita es grande está bien bonita verdad con muchos árboles frutales son cuatro árbolitos de marañón tiene dos de mandarina tiene varios de mango sí bueno paterna don benji sabe don benji sabe por acá estamos todo esto es parte del terreno hasta acá este es el mejor un minuto tardamos un minuto de la carretera principal y luego vamos a enseñarles el otro mojo por acá hay muchos muchos mangos y bueno nadie los mangos sirve la nadie los aprovechado vea está tapizado el suelo con tanto mangos ya abonando la tierra por aquí recto aquí está el otro mojo y aquí pasa una calle también y esa es una casa comunal vean justo tenemos es que tenemos agua potable vamos a encender los chorros también ahí me va a ayudar usted tenemos dos chorros activos ya vieron hay acceso vehicular aquí está un vehículo guardadito vamos a irnos por acá siguen cayendo los mangos menos mal que no nos fuimos recto por acá tenemos todo eso si es que hay dos mandarinas son otro palo de mango vamos a enfocar un poquito esta parte de atrás todo esto hasta ya está la calle y el mojón que está por allá también entonces son 27 metros por aquí es un chorro don benji vea si cae agua cuidado sin mojarse vea tiene buena presión el agua por ahí está también la propiedad cuenta con una pila bastante grande por ahí están construyendo una casa muy bonita también aquí está la pila bastante bastante grande latina con su respectivo el lavadero y aquí está la casita esta es la cocina por aquí está la sala por acá ya tiene una habitación bastante grande hay energía eléctrica el piso rojo pero igual puede cambiarse la sala también está bastante grande como les dije aquí está la cocina con su pochetón como se le llama y por acá tiene también otro espacio puede ser otra habitación y el techo este madera y teja también usted puede renovarlo en una casita de adobe pero que igual puede renovarse un poquito y ser utilizada todo esto es parte del terreno también como ven a orilla de calle principal a por acá tienes unos ricos majonchos también hay varios son varias matitas por acá vamos a salir nuevamente para despedir este vídeo y estamos justo a un minuto de la talla principal se ve donde el claudia lars hasta que salte peque con estas imágenes vamos a despedir este vídeo y volvemos muy pronto con más y mucho más saludos para todos bendiciones y hasta pronto